Hola que tal amigos de Youtube, aquí una vez más Ángel Yerico presentándose ante todos ustedes con un nuevo video. El día de hoy me encuentro yo solo ya que el tío Esquere está guardando sus energías para un evento más importante. No, no lo he corrido, se los juro. Bueno, el día de hoy les traigo un video muy pedido por algunos de ustedes, que es como salvar y guardar una partida de Dreamleague Soccer. Para la práctica del día de hoy utilizaremos dos aplicaciones, nuestro ZArchiver y cualquier nube de nuestro agrado, como Mega, Mediafire o incluso Google Drive, para que nadie tenga dudas si no sale su servicio. Es una práctica sencilla, no nos demoraremos mucho tiempo, así que vayamos directo al tutorial. Ok, empezaremos haciendo algunas cuestiones antes, borraremos algunas carpetas que podrían ser un peso de más y que realmente no sirve de mucho tener ahí. La primera carpeta a eliminar es la llamada Caché, simplemente mantendrán el click y le darán en borrar. Ahora, dentro de la carpeta Files encontraremos otra carpeta innecesaria, que se llama AL. Al igual que la primera carpeta, solo mantendrán el click y después la borrarán. Muy bien amigos, ahora si empezamos con lo bueno, irán a la sección Data, donde están todas las demás carpetas, buscarán su progreso, y mantendrán el click. Busquen la opción Comprimir a Zip, y esperen un ratito en lo que su carpeta se transforma en un archivo Zip. Una vez comprimido su archivo, pueden tomar dos alternativas que a continuación también les mostraré. La primera es mantener el click en el archivo, y darle compartir. En compartir busquen su nube, ya sea Mega, Mediafire o Google Drive. En algunos casos se subirá automáticamente, pero habrá casos en el que tendrás que ser muy específico donde querrás guardar tu archivo. Para muestra, yo solo la voy a poner aquí a la mano. Esta opción puede fallar si tienes un dispositivo algo lento o un internet algo precario. La segunda alternativa es ir directamente a tu nube, y buscar en donde sea que se coloque, una opción que te permita subir archivos desde el dispositivo. Si aparece la opción Explorar con otras apps, busquen la opción que los lleve a Zarchiver. En Zarchiver busquen la carpeta donde tengan guardado su comprimido y denle click para subir. Su nube les preguntará donde desean guardarle y lo mismo, solo busquen donde guardar y esperen a que se suba. Con esto es más que suficiente, para tener un respaldo para cualquier momento que optes por volver a jugar. Esto sería todo por mi parte, espero este video les haya gustado, recuerden dejar su like, comentar y compartir con toda la racita que la cotorrea en el DLS. También no olviden que la meta para final de año es llegar a los 1000 suscriptores o nos iremos de YouTube, así que suscríbanse a lo macizo. También tenemos un humilde grupo de Facebook para DLS y FTS, que está acá abajo en la descripción, si respondes todas las preguntas al mandar solicitud, podrás entrar más fácil. Y por último, nos vemos el viernes porque habrá un video más, donde rendiremos un homenaje a mi colega Alexis Santiago. En fin, nos vemos en la siguiente edición. Besos en el asterisco.